Y esto es endocrino, porque interconsultan puntualmente, pues, ¿no? Descartar insulidicio parrenal. Y que ponen el o diferencial en su presión diagnóstica, hiponatremia, hiposmolar, eubolímica. Insulidicio parrenal primaria, descartar hipotiroidismo primario. Y sugieren solicitar cortisol, ACTH, hormonaceroidias. Probablemente, quizás por esto le piden eso. Pero no incluye manejo, ¿no? Entonces acá es distinto, pues, ¿no? Si tú pones insulidicio parrenal primaria o secundaria, o lo que quieras, no vas a actuar, ¿no? Pero si tú planteas crisis adrenal, tienes que actuar. Manejo. Seguimos, ¿no? Día 3. Su presión está estable, ojo, en 160. Pero, bueno, le agregan hasta la torvastatina, ¿no? Pero no le agregan corticoides. Aloperidol también está dando, ¿no? Aloperidol cada 8 horas. O sea, además de risperidona, le agregan aloperidol peor. No, no tiene sentido. Bueno, resultados. ¿Qué les parece? Sería como subclínico, ¿no? ¿Qué cosa subclínico? Un hipotiroidismo. Hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Paola, ¿qué opinas? Pero, o sea, sí tiene los... O sea, claro, tiene el TSH elevado y las otras bajas. No sería subclínico. Ah, no, espérate. Es CA. 0.9. Claro, están disminuidas tanto T3 como T4. O sea, T4. Sí, sí tiene. Hipotiroidismo. ¿Y qué más? El cortisol dice que está normal. Sí. Ya. Entonces. Entonces, no sería una insuficiencia, no entiendo. No sería una insuficiencia subrenal. Adrenal, ajá. ¿Por qué, o sea? Pero, ya, según esos valores, no. Pero sí tendría, ¿qué cosa? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, ¿de qué tipo? Primario. Primario. Porque te has hecho falta en los... Miren los valores, ¿no? Que llaman la atención. Es cierto que están bajos, pero... Y, perdón, el ATCH está más del valor normal, ¿no? Máximo. Y el cortisol, efectivamente, está dentro de los bancos. Este es AM, perdón, ¿no? Este es cortisol AM, pero siempre deben pedir cortisol PM. Porque el cortisol tiene una curva de acuerdo al ciclo circadiano. Le pidieron hormona OACTH y también le pidieron cortisol PM. ¿Qué les parece? También es normal. Los dos. Sí, ¿no? Está dentro del rango. Si no se ve muy bien, acá dice de 5 a 63, ¿no? Y acá está 2.9 a 17. Entonces, de acuerdo a estos otros resultados, ¿qué problemas o ya diferenciales seguirían? Entonces, ¿sería shock? No, ¿no? No. Aunque ha mejorado con fluidos, no había parámetros de... Trastorno de conciencia, bueno, creo que ha mejorado. Pero ya sabemos por qué fue. Shock séptico, menos. Hiponatremia sí hay, parcalcemia no hay. Trastorno psicótico. Y acá como diferenciales, ¿qué cosas tenemos? Hipotiroismo primario, dijeron. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Eso explicaría la hiponatremia? Sí. Pero la glucosa, la hipotensión... Ah, y la bradicardia también podría explicar, ¿no? La hipotiroidía. Claro. Pero nada más, solo sería eso. Ustedes también plantearían, ¿y tú? ¿No? No. No. Ya. Entonces, todo se explica por hipotiroidía primaria. Doctor, pero, o sea, con esas pruebas ya del cortisol normal y el ACTH normal y todo eso, ya queda descartado la insuficiencia suprarrenal, ¿cierto? ¿Qué dices, Paola? Yo pensaría que sí, pero... Ya, Pierina. Yo todavía pensaría que sí. ¿Por qué? ¿Por qué se descartaría? Porque ya hice las pruebas y me salen entre los valores normales. Ya. Y me apunta para otra cosa que en este caso sería el hipotiroidismo. Ok. Que no habíamos pensado. Entonces, ¿por qué se pensó antes en insuficiencia suprarrenal? ¿Por hiponatremia? No, solamente, sino porque tenía hipotensión arterial y porque tenía hipoglicemia. Entonces, si descartan que tiene, por los valores del laboratorio que tiene la paciente en estos momentos, que tiene insuficiencia suprarrenal, entonces tienen que plantear otros diferenciales como causa de hipoglicemia y de hipotensión arterial. ¿Cuál sería esa? ¿O cuáles serían esas? No mencionó más, ¿no? ¿Habría otra causa? Porque, ¿qué es lo que más se acerca, la verdad? Insuficiencia suprarrenal. Ya. Pero, ¿qué podríamos hacer entonces? O, en todo caso, ¿descartarían? ¿O todavía? Obviamente, todavía no podemos plantear o hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Pero, ¿lo descartarían por completo? Y si lo descartan, ya les dije, tienen que plantear otra cosa. Ahora, no es que van a seguir con insuficiencia suprarrenal porque no se me ocurre otra cosa tampoco, ¿no? Si no, es porque no es más factible otra cosa, o otra cosa no puede explicar la hipoglicemia. Sobre todo, ¿no? Porque, bueno, la hipotensión también, porque lo más grave que llegó fue la hipotensión, ¿no? 70-50, 70-40. Claro. Que mejoró con fluidos, ¿no? La glucosa llegó hasta 61, ¿no? Al menos hasta los valores que tenemos ahorita. Porque, doctor, o sea, tipo, causas de hipoglicemia en pacientes no diabéticos son como que, no sé, insulinoma, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si yo tuviese alguna de esas cosas, honestamente yo esperaría la glucosa algo más baja, ¿no? Si es que tengo un tumor productor de... Claro, sí, eso es cierto. Entonces, honestamente no se me ocurre nada más. Y por eso era mi pregunta si es que, tipo, podía descartarlo. Ya, entonces tienes que tomar decisiones. Yo no lo descartaría. O sea, no lo descartarías por completo, a diferencia de Pierina y Paola. Todavía no se puede confirmar, pero descartarlo hasta que no tengamos otra posibilidad más factible, que efectivamente no sería un insulinoma, todavía tendría que estar. El análisis de los valores de cortisol tienen que ver, o tienen que tomarlos con pinzas, ¿no? Por un lado, con el tema de este ritmo circadiano del aumento del cortisol. Entonces, si ustedes toman AM, puede ser que esté elevado, si ustedes toman PM, baja, o sea, puede ocurrir múltiples variables, de acuerdo al momento en que yo tomo la muestra. Entonces, siempre es mejor tomar los dos valores, AM y PM. Muchos casos hemos diagnosticado de subvención superrenal con cortisol PM, porque habitualmente todo el mundo pide cortisol AM, y puede salir elevado por esto. Bueno, elevado entre comillas, ¿no? Dentro de rango. Ahora, ojo, volvemos de nuevo a la base, la fisiopatología del hipoglicemia. Entonces, cuando un paciente tiene glucosa baja, tiene presión baja, además de catecolaminas, ¿qué cosa se secreta? Glucagón. Ya, glucagón, ¿qué cosa se secreta más? ¿Solo catecolaminas? ¿Solo adrenalina? Bueno, cortisol también. Claro, cortisol, ¿no? Entonces, yo esperaría, si fuera una paciente normal, consulando la superrenal normal, que este valor de cortisol sea más alto. Claro, esté elevadísimo, claro. No elevadísimo, pero sea más alto. Y sobre todo, este valor, ¿no? Nuevamente, cuando hablamos de rangos muy amplios, puedes tú juzgar un valor normal, pero ser un valor bajo para el contexto de los pacientes. En el caso similar al volumen corpuscular medio, de 80 a 100. En el contexto, obviamente, nuevamente estamos hablando de alguien que tiene clínica, ¿no? Estos valores serían normales si se los hacen ustedes o yo, que no tengo ningún síntoma de hipoglicemia, ningún síntoma de hipotensión arterial, etc. Pero en el contexto de alguien que tiene hipotensión y hipoglicemia, estos valores no deberían tomarse como normales, ¿ok? Obviamente, no me permiten hacer el diagnóstico en su vida superrenal, pero no lo debo descartar. Pero por eso, ¿no? Entonces, acá continúan, pues, por eso. Día 4, confusa, apertura ocular espontánea, movimientos espontáneos, no signos meningios. Siguen con ITU en tratamiento, eso es de su planal primaria. Descartar porque, obviamente, los resultados no permiten hacer el diagnóstico aún. Siguen con hiponatremia moderada, tracción de conciencia multifactorial y hipoglicemia. Día 5 de hospitalización. Diagnósticos. HITU, hiponatremia, descartar. No, acá no es descartar, ¿no? Ya tiene hipotiroidía. Eso sí, todavía, hiponatremia. Esto ya es parte de lo mismo, ¿no? Glucosas, miren cómo están, ¿no? Más de 100 en todas. Probablemente porque está con destroza al 10, ¿no? Si estuviera sin destroza al 10, probablemente la glucosa baje, ¿no? Y tolera bioral, miren. Aparentemente está más despierta. Acá ya comentan el tema de los valores de hormonas tiroideas, ¿no? Y, según la interconsulta en la cronología, ponen hiponatremia leve, subvencia supranada primaria leve. Ya lo ponen como tal, ¿no? Hipotiroidismo primario versus secundario, hipoglicemia EAD. No, pues así no van a poner. La hipoglicemia, si yo estoy poniendo subvencia supranada, es por eso, probablemente. Pero acá ya lo establecen, ¿no? ¿Por qué habrán hecho eso? Ahora, ¿por qué ponen acá primario versus secundario? Y bueno, acá ponen iniciar levotiroxina. Que sí, eso debió haberse iniciado. Desde que tenía esos resultados. Pero, ¿por qué ponen primario versus secundario? O les pregunto, ¿sería pertinente o diferente plantear primario versus secundario? El tratamiento finalmente es el mismo, ¿no? Claro. Ajá. Pero, ¿por qué plantearían secundario en este caso? O sea, creo que tratando de pensar de que si a la vez tiene la insuficiencia suprarrenal y tiene el hipotiroidismo, probablemente sea por una causa autoinmune. Ah, juntando los dos. Pero eso es ser secundario. O sea, eso es lo que se me ocurre. ¿Eso significa hipotiroidismo secundario? Pero bueno, el secundario no va por ahí, ¿no? Definir una enfermedad hormonal en general, primaria versus secundaria, ¿a qué va? Ah, 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 al tipo, o sea, ¿a dónde está la falla? Porque si fuera primaria sería de la misma tiroides, pero si fuese secundaria sería del eje, o sea, hipotálamo o hipófisis, ¿no? No, si es secundario no es del eje, es de... No, perdón, de la hipófisis. De la hipófisis, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, ya, aclarando los términos, ¿sería primario o secundario? ¿Tendría sentido plantear secundario? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Paola, ¿qué opinas? No, porque ya vimos en los resultados que era primario. ¿Cómo sería un hipotiroidismo secundario? En los resultados, obviamente, ¿no? Claro, en el primario es TSH elevado. Sería T4 bajo y TSH bajo también. Claro, ¿no? Porque la causa del hipotiroidismo no es que la glándula no funciona. Es a nivel hipófisis. Sino que la hipófisis no produce TSH y... La glándula no va a producirlo. Obviamente, cuando es primario, ya, la glándula no produce, pero la hipófisis trata de estimular, pero no lo va a lograr a la tiroides para que funcione, ¿no? Para que secrete hormonas tiroideas. Entonces, Piorina, ¿por qué dirías que acá plantea secundario o se han equivocado, probablemente? Sí, Paola, correctamente está diciendo que, en este caso, la paciente tiene hormonas tiroideas bajas y TSH elevado respecto al valor de cortes superior. A ver, es que hipófisis también produce ACTH. Ah, irías por el lado de la ACTH. Pero estamos hablando del hipotiroidismo, ¿no? De la ACTH. No, claro, pero si planteo una falla de arriba, podría juntar ambas. Ah, ok. Tratando de explicar las dos cosas. Pero una sola. Pero a mí tampoco me parece que sea secundario. Ya, ok. No, yo, con el primario. ¿Tú qué dices? O sea, yo estoy de acuerdo, doctor, con lo que dijo Paola. Ajá, que sería primario. No tendría sentido poner secundario. Ahora, miren, ¿no? Acá plantean pedir insulina basal, pensando que la hipolisemia sería por insulinoma, pero poco probable. Perfil hepático. Es cierto que una falla hepática puede haber hipolisemia, pero una falla hepática aguda, una cirrosis crónica, que podría ser también, no sabemos más, no te lleva a hipolisemia. Crucosa basal, bueno, ya debe tener un montón de glucosa la paciente. Y TCH, bien repetirlo, ¿no? Revaluación con resultados. Estos son los resultados de TCH y T4 libre y de cortisol, le repetieron, ¿no? Porque efectivamente no se podía descartar. Con estos valores, ¿qué podrían afirmar? ¿TCH dice 6.49 o T849? 6, sí, 6.49. Aunque igual, si es 6, 8, está elevado, ¿no? Bueno, sí tiene su hipotiroidismo, pues, no que el cortisol está... Hipotiroidismo y el cortisol. Y el cortisol está bajo. Ya, no, o sea, si antes había sospecha, ya con esto se confirma, ¿no? Pero tiene que ver, eso pasa, ¿no? Cuando ustedes tienen mucha sospecha, hay que repetir los cortisol. Ahora, la conducta correcta en otros países, pero eso no podemos hacerlo acá, es hacer el test de estimulación, ¿no? Con ACTH, pero acá no tenemos ACTH. Entonces, solo nos queda repetir el cortisol si tenemos mucha sospecha o hacer lo que les dije, ¿no? En ese interín, darle de exametasona, seguir pidiendo y ver también si hay respuesta. Pues, si el paciente normaliza las glucosas, normaliza el sodio, porque yo le di exametasona en el contexto que estoy sospechando y suministro supranar, ¿cuál sería el diagnóstico? La insuficiencia de supranar. Claro, ¿no? Obviamente ahí le voy pidiendo 2, 3 cortisoles. Acá salió el diagnóstico al tercer cortisol. A veces pasa eso. En otro caso hemos tenido el cuarto, el quinto, ¿no? Porque efectivamente va a depender del grado de hipondicemia y hiponatremia que tenga el paciente, de hipotensión que tenga el paciente. En ese momento y de la hora también. Ojo, en este caso es AM, ¿cómo estará el de la tarde? Debe estar peor. ¿Pero qué les llama la atención del T4 libros? ¿Se acuerdan al valor previo? 0.124. Todavía el paciente no ha recibido el logotiloxina aparentemente. Miren el valor de corte ya, solo con el valor de corte. Si no tiene T4. Es muy bajo. Realmente cuando vean hipotiroidismos primarios, y los voy adelantando, yo he visto el mínimo 0.2. Pero el paciente tiene una clínica evidente, casi en coma mix de hematoso. Y lo otro, lo que vemos es valores de TCH hasta más de 100. El promedio sería 50. En este caso tiene valor tan bajo. Que debería, que debería estar mucho más alto la TCH. Acá efectivamente está alto. Pero no está tan alta como yo esperaría estos valores de T4 libros. Y no era solo acá, ya desde el inicio, obviamente no les dije nada para ver el tema que pensaban. Mira, acá está en 0.1. Ya 12, 0.12. Y solamente tenía 5.5. No había recibido legotiroxina, ¿no? Hasta acá no había recibido, porque recién él... No han visto todas las terapéuticas, por eso se las puse. No había recibido. Recién cuando él viene, que viene el endocrinólogo, que me diga qué tengo que hacer. No, pues no, no hay que hacer así. Tiene posteriorismo, iniciar la legotiroxina. Ahora, poco probable que sea la causa de todo el problema. Quizá influye algo, pero no es la causa de todo el problema, pero debe recibir.